¡Cumplimiento al primer punto del orden del día! Que es la lectura de la designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Comisión Permanente de Administración y Servicios. Presidida por el diputado Stalin González, vicepresidencia del diputado Johnny Rajal. Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambios Climáticos. Presidida por el diputado Julio César Reyes y vicepresidente el diputado Orlando Ávila. Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presidida por la diputada Dignora Figueras y vicepresidencia del diputado Alexis Paparoni. Comisión Permanente de Contraloría. Presidida por el diputado Freddy Guevara. Vicepresidente Ismael García. Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penicenciario. Presidida por el diputado Richard Blanco. Vicepresidente Juan Pablo González. Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Presidente el diputado Freddy Paz. Vicepresidenta la diputada Amelia Belisario. Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Presidida por el diputado Edgar Zambrano. Vicepresidente el diputado Armando Armas. Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Presidida por el diputado Miguel Pizarro. Vicepresidente el diputado José Trujillo. Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Presidida por el diputado Luis Aquiles Moreno. Vicepresidente el diputado Elías Mata. Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Presidida por el diputado Alfonso Marquina. Vicepresidente el diputado Luis Carlos Padilla. Comisión Permanente de la Familia. Presidida por el diputado William Hill. Vicepresidente el diputado Jesús Abreu. Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Presidida por el diputado Luis Florido. Vicepresidente el diputado Ángel Medina. Comisión Permanente de Política Interior. Presidida por el diputado Delsa Solórzano. Vicepresidente el diputado Juan Guaidó. Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Presidida por la diputado Gladys Guaipo. Vicepresidencia el diputado Ezequiel Pérez. Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. Presidida por el diputado Tomás Guanipa. Vicepresidente la diputado Olivia Lozano. Es todo, señor presidente. Se informa a la Cámara que se ha dado lectura solamente a las presidencias y vicepresidencias y que en el curso de las próximas semanas los jefes de las bancadas parlamentarias deberán suministrar los nombres de los integrantes de cada comisión que les corresponda para dar lectura en Cámara y para que las comisiones procedan a su trabajo ordinario. Por otra parte, quiero también dejar constancia que, según información que me dio el diputado Julio Borges, se le plantearon a la bancada del Partido de Gobierno tres presidencias y comisiones y el Partido de Gobierno no aceptó esa propuesta. Es importante que de esto quede constancia porque, como es un acto volitivo, una manifestación de voluntad a la que tiene perfecto derecho la bancada del Partido de Gobierno, de ello se debe dejar constancia en acto.